Música Música Ya se le había corregido ese güey en PIN y ya se le había levantado Música Cuando le aparece el signo es, ¿qué? ¿Pérdida de paquetes dices? Me la tienes güey ¡Ahhh, no mames! Huevo, ahí se quedó. Ahí va el otro hueitín, pásala. Para allá, pelusa. Mames, no tengo turbo, quita... Hijo de su... Toda la puta partida me están robando a los putos turbos. ¡Noooo! Ay, se la callé. La tenía igualita. A mí también. ¡Hija madre! Esto no se quedó y no tenía igual para... para meterla. ¡Ay, pendejo! Ahí estaba el toquecito y... ¡Y no llegué a este! ¡No mames! ¡Ah, se me fue chinga la madre! ¡Adentro! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡No! ¡Vale, verga! ¿Te quedaba a ti? ¡No mames! ¿Quién sabe? Viví demasiado tarde, güey. Ahí está, ahí está el rebote. Es suya, güey. Fui por turbo. Pero sí alcancé a llegar. ¡A huevo! Se fueron con la pinta de que le iba a pegar yo. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡Ay, me chocó ya no! ¡Y la huevo! ¡Esa parada estuvo chingona! ¡No mames! ¡Casi la meto yo, güey! ¡Vete, vete, vete! ¡No me quedo! ¡Ay, va adelante, vete! ¡No mames! ¡No tengo turbo! ¡No me desacto! ¡Oh, no mames! Uso como le pegué, pero ni así. ¡Bien! ¡Arriba, buena! ¡No mames! ¡Eso! De todas maneras iba afuera. No, si iba para adentro, el segundo pegue, el... ¡Chingada madre! El otro putazo que el otro güey se lo iba a meter. ¡Ay, hijo de la verga! ¡Ah, qué pedo, pues! Como que nos pegan los pendejos de vez en cuando, ¿no? ¡Sí! ¡Ve, güey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ha! ¡Dios agravado! ¡Ve, ve! ¡Oh, no mames! opp, ¡no mames! Y va para adentro directito. ¡No mam! ¡Se los dejaron en cero! ¡No mames! ¡No mames! que salí, güey, como voy acá, mira, no mames, acá parece que se la acomodaste güey, pero pinche suerte no fuera uno porque se va pa todos lados, no es pa la foto, hijo de su puta madre, este güey nomás vino a chocarme, ay creo que le mandé al centro la tengo yo, la tengo yo la tengo yo, la tengo yo más, ah, ya se fueron y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima y felices juegos